Música Vamos todos a bailar, limbo rock te va a gustar Vamos todos a bailar, limbo rock te va a gustar Con el mundo de la limba, yo me siento tan mal Que bueno, y su mujer Y su mujer Pues creíste me acordaste con el pesado Yo andaba trabajando, nomas que me acordé Ay que bueno, que bueno Música 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 Sabor Vamos todos a bailar, limbo rock te va a gustar Vamos todos a bailar, limbo rock te va a gustar Porque por nada, limbo rock, yo me siento tan mal Baila, baila sin parar, música no va a tocar Lock and roll Lock and roll Lock and roll Música 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 Vamos todos a bailar, limbo rock te va a gustar Vamos todos a bailar, limbo rock te va a gustar Porque con el limbo rock yo me siento a todo mal Baila, baila sin parar, música no va a tocar Baila, baila sin parar, música no va a tocar Baila, baila sin parar, música no va a tocar Baila, baila sin parar, música no va a tocar Baila, baila sin parar, música no va a tocar Baila, baila sin parar, música no va a tocar Cierta de mi casa Cierta de mi casa